Ok, vamos pues a donde quieran, no importa Ok, pues vamos a donde, donde está pues vamos pues, vamos pues Vamonos recio porque un saludo para toda la raza Saludo para mi compa Furia, compa Furia no ha habido tiempo, no ha habido lugar Este, neta que gracias cabrón a este, pero disculpa a ese y mañana Un saludo para mi compa, el compa Bore también que estaba ahí, también estuvo ahí esperando No hubo chance, un saludo ahí para el compa Ismael que ya teníamos un rato que no jugábamos con él Este, aquí hoy le tocó jugar con la chancla Perdón, y aquí un saludo para el compa Elvis, como no, compa Kimpo, el compa Giovanni La familia Rendón, familia Castillo, la familia Chávez Para el compa Chorcas que estaba regañando ayer a su morrito y le ganamos la sombrilla Un saludo ahí, este, para el compa Oliver, vayan a chequear el canal también de compa Oliver Pro Chávez, este, cuicos, no sé, cuicos, algo así Este, ay, 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 aquí hay gente conmigo Tengo miedo porque no tengo arma Era La chancla le baila así Ay, sí, día 2 Día 2, ay, sí Ay, sí Bueno, pues nada, este, ya viene Navidad Este, un feliz, feliz Navidad Ay, pronto año para todas las personas Y a las personas que estén viendo el directo Entonces aquí estamos bien contentos con nuestro directo Bueno, nada aquí Aquí andamos hoy, nos tiramos Este Compa Elvis Quiere mandarle un saludo ahí al compa Furia Ahorita que no está viendo el directo, hermano Este, no, pues no sé Invite a lojar otra vez Patio Para ver que se avienta en otra partida Como la que se avienta en otro día Saludo ahí para el compa Este, por lo malo que está el cuadro lleno aquí Pues solamente que te invite a Pero mañana Este, un saludo para el compa Matías Hasta Argentina Para su hermana Abigail Y también, como no Este, que me están siguiendo también en Instagram Un saludo para la gente que me sigue en Instagram La gente que me sigue en Snapchat Ismael quiere mandar saludos para alguien, hermano Con toda confianza está en el canal de La Chancla Le paso el micrófono para que usted pueda mandar saludos Para quien usted guste Recuerden que está el sorteo Ya estamos a punto de decir Que día vamos a sortear el play Suscríbanse, denle like Recuerden que si un menor lo gana Necesitamos la presencia de un adulto Para que se haga responsable No presencia, pues Sino que ponemos un adulto que reciba el paquete Así que ya tenemos el play Con su respectivo juego de Calaturi 4 Así que mi raza, suerte Y todo para adelante Que fue el chancla O la chancla más mala de Fornite Que fue el chancla Y si no han ganado la sombrilla Pues miren Cáyanle para acá Nosotros nos aferramos y la ganamos Bueno, aunque nos colgamos todo el tiempo De ahí del compa Kimpo Compa Furia Compa Bolitas Compa O para Panchita Panchita También como no Este Panchita Panchita También como no Ay No, para que eres tan celoso Chita Así que Vamonos recio No, nada de eso Mi compa Furia Usted sabe que así es Yo la verdad Furia Tú sabes que no es mala onda Nada, papá Así Yo no puedo sacar a nadie Ni puedo irme del equipo Para que otras personas jueguen Porque no te gustaría que lo hiciera Con usted, hermano Así que Este Discúlpeme Y este Y a ver si mañana Podemos jugar Y pues aquí nada Aquí este Un saludo ahí para mi compa Furia Cómo no Buena persona Buen morrito Mande Este Voy a agarrar aquí esta No No, 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 no Cómo Estamos en vivo No sé si te diste cuenta ya Esmael Estamos en vivo Estamos en En vivo, papá Digo, este Así que Ahí mandame un saludo A tu mamá Y cómo no Un saludo para el compa Junio Aguilar Yomar Cómo no También los niños de Puerto Rico Son niños de Puerto Rico Que no se han reportado Qué pasó Se les cayó la internet por allá O qué onda Se les cayó la internet Empiratón Va Un saludo para mi compa Richie También Cómo no El compa Dante Max Simpson Y su hijo Cómo también Para el compa Ruri Que se tumbó la barba El vato Ya no se parece Al señor de los cielos El compa Ahora parece No sé qué Es un camarada Que se tumbó su barba De chivo Que te leía Un saludo ahí Para el compa Dark Compa Mar Para el viejón Para Don Hugo El papo Compa Popusa También el DJ Feri Un saludo ahí Para el compa Ron Un saludo para mi compa Giovanni Familia Rendón Familia Castillo Compa Lobito El papi Tony Ese también un saludo Integrante Integrante de los lobos Este El compa Diego También ¿Qué más me falta? ¿Quieren mandárselo Ustedes para alguien O no? Pues avientale Richie Está ahí Mira Furia Furia Yo nunca te saqué Furia No inventes Es más Yo ni te he visto Ahora en todo el día Papá Ni en Ahí está Ahí está mi compa Bore Ahí está el compa Bore Que ya tiene como 3 horas Pero está también Tratando de entrar Para dentro El vato Un saludo ahí Para el camarada Que salió chillando Como siempre A un saludo Un saludo también Para Víctor Torba Víctor Famosos Como no Para Destiny Destiny Coco ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Elvis? Hasta allá Neta Hasta allá Aquí hay gente ¿Qué? ¿Tienen gente? ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Caca! ¡Era la tumbé! ¡Aquí, quí, quí! Ahí está Ahí estaba No En la tumbé No ¿Qué pensó? ¿Qué qué? ¡El otro, el otro, el otro! ¡Ahí está, ahí está, papá! ¡Hala, hala, hala! ¡Quimpo, quimpo, quimpo! Uno Un blanco ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, 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 no! No No estaba aquí el quimpo con nosotros ¡Hala! ¡Oh, Simón, el viste! Es un blanco Este... Tenía como Doscientos de vida el vato, eh Cuidado, mira Mira Qué rico Lul le dejamos Ahí está el otro Ahí está el otro Arriba Eh, abajo está otro Abajo está otro Espérate Ey, estamos en vivo, eh Estamos en vivo Los están mirando Te traen las... ¡Ah, te traen las gatas! ¡Hala! Vámonos Vámonos por la otra Aquí no pasó nada Un saludo Un saludo para la familia Muñoz Cómo no Para ganar, papá Vámonos Dijo, compas, paposa ¡Vámonos! Vámonos Y el directo sigue, compas Así juega la chancla de Malgo No sé qué traigo ahora Este día, mando Y el baile El bailecito Ahí tenemos A tercer elemento Con Gerardo Ortiz El rey del oro blanco Un saludo ahí Para los artistas Este... YouTube Gerardo Ortiz Tercer elemento La canción Oro blanco Y bueno Estamos promocionando ahí Pero ya saben Que este ya no se va a poder monetizar Ya no sé ¿Qué onda, hombre? Sí, lo hice Pero este... Recuerdas que se me cayó el internet Y ahorita estamos Estamos usando el internet Nuestra señora A ver si no nos hace Que queda Que cooperemos Para pagar el bill Pero tenemos Pero tenemos el botón Tenemos el botón De donaciones Hay para los que gusten donar Y podamos tener Un mejor internet Así que Puchen el botón De donaciones Ya sea de un dólar Para arriba No hay ni un problema A ver Échale, primo ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo fue? Ajá No, pero Tal vez puedo investigar Cómo se hace Y tal vez Si me conviene Yo puedo estar ahí ¿Por qué? Ah, ala No, no, no No estoy ahí No Ni creo que esté Ni creo que esté Si en cinco años Ya tengo Sesenta y tres En cinco va a tener Sesenta y ocho Ya va a estar ¿Eh? Ah No No más para mis sesenta y tres años Que tengo Y te asustas, primo Aquí hay gente Sí Vamos a ¿Onde? ¿Qué? ¿Dónde están, pues? ¿Qué? 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 Ah, hay contra Ven Esta bien tocado Oh Era esto Loque Hey Vamonos ya Vamonos uno mas Porque va para terminar mi directo Porque demas dos personas no están mirando Eso era lo que estaba explotando Ese rato y que estaba todo paniqueado Si para ganar Ahora si ya la chancla se enojo A ver échala La chancla A ver échale ¿Qué onda mi prima? Ahí anda mi sobrina Dame un agua Recuerden Recuerden para todos los papás Que es mejor que les compren esquines Y dejen jugar a sus hijos Fortnite Que en vez de que estén en el parque Haciendo que Fortnite O que anden de vagos Mejor tener Tenerlos en la sala Vigilándolos Y no que anden De que de andar de novios O O a las señoras Que si su marido Le gusta jugar Fortnite Dejenlo Mejor que estés Cuando en la sala Y no que anden la barra Gastándose el dinero No Allá corteando A las muchachas Hey Family Chano Estás en vivo Cajabrón Bueno Voy a tener que Muitar A mi Mute A base de Mew A mi camarada Mande ¿Qué pasó? Elby ¿Qué pasó? ¿Hay gente contigo? No Yo aquí estoy Yo estoy contigo Aquí era No El tiempo No lo matan Ni queriendo No 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 Con el Oh Yo tengo el R Ah No Con el La 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 O ¿Onde? ¿Onde? No Manches No Se pasa la chancla